Música Hola caras, hola a toda la gente del vapeo Hoy os traigo un vídeo que no solo está enfocado en la gente que empieza Porque parece que sí, RDA vs RTA Pero no es exactamente eso, que también, eh La cosa es que hay veces que llevamos tiempo vapeando Yo por ejemplo llevo muchos años en el mundillo Y todavía muchas veces digo Joder, RDA, RTA, ¿qué hago? Si disfruto más con uno que con otro La cosa, y lo primero es Nada es incompatible Y lo segundo, no te rayes, no te rayes Puede que a veces se te apetezca vapear en RDA por alguna razón O puede que otras, pues veas más práctico o lo que sea Vapear en un RTA Hay RTAs enormes, muy buenos, magníficos Extraordinarios, fetén, buenísimos Y hay RDAs que son también iguales Al mismo tiempo hay mojones en ambas cosas Ahora mismo, seamos francos Españoles todos Siempre he sido usuario tanquetero Pero RTA, siempre A mí me gustan los RTA más que a nadie Más camino que yo soy tanquetera Bueno, y yo también Pero hay veces que molan los RDAs Joder, no es que tengamos que elegir al 100% Esto no es como ser del Madrid o del Barça O de lo que sea Esto, pues, puede darte una temporada por una cosa Otra por otra O en el mismo día usar uno Luego por la tarde otro Y por la noche otro Yo estaba usando siempre los RDAs Pues como para catar Para ver las evoluciones de los líquidos En la maceración Pues cuando te llega un botecito pequeño Que digo, mira, pues en vez de vapearlo en un tanque Y tal, pues lo voy echando en el RDA Así que los RDAs para mí eran motivo De aprovechar culines De ir a catas a lo mejor en unas quedadas Y en Mojame Y tal, así Aparte de que yo tengo mis paranoias Y yo soy bastante cambiante Y me gusta cambiar Y tengo 200.000 cacharros Pues el propio vapeo Te obliga a veces a ese cambio La evolución del vapeo Si eres un Vaperfrax Como nosotros Como a mí me gusta decir Vaperfrax Vaperfrax Entonces lo que mola es El rollillo de la variedad Pero vamos a ver La practicidad Primero que Las categorías que no son RDA O RTA Pues me las salto Porque básicamente Estas dos que estoy hablando Son las principales Y ya quedaría Un vídeo muy largo Que si GTA Que si RDTA Que si GagaTA Que si KKTA Bueno, KKTA sí Que existe KKTA ¿Hay algunos atos Que son una caca? Eso sí Corte Digo que no hay que cerrarse Porque Tampoco es una competición Que yo veo gente Que dice Yo llevo ya dos meses vapeando Y ya estoy con RDA Y estoy con Con muy poca nicotina Puede darte una temporada Por una cosa Otra por otra O en el mismo día usar uno Luego por la tarde otro Y por la noche otro Yo estaba usando siempre Los RDTA Pues como Para catar Para ver las evoluciones De los líquidos En la maceración Pues cuando te llega Un botecito pequeño Que digo Mira, pues en vez de vapearlo En un tanque Y tal Lo voy echando En el RDTA Y si es un líquido Que no me gusta Pues a tomar por culo Así que Los RDTA Para mí Eran motivo De aprovechar culines De ir a catar A lo mejor En unas quedadas Y en moscarme Y tal Así Bueno Y ahora ya ha llegado El momento De ponerle un poquito De líquido A esto Por aquí Y de verlo En acción Veamos que tal Jeje Fijaros Fijaros Alegría Alegría Que cada uno va a pedir Donde se sienta más cómodo Y punto Como si quieres Ir saltando De una zona a otra Como si quieres poner Que de lunes A miércoles Va a pedir a ser en RDA Y de jueves A domingo Va a pedir a ser en RDA Me la suda Lo que pasa Que es que Estas cosas Hay que hablarla Porque también aparte Se montan pequeños mitos Pequeñas cosas Que incluso yo He ido descubriendo Más recientemente Que antes Como por ejemplo El tema De los líquidos Talaquiles en RDA Que yo antes No lo veía Pero a raíz Del último vídeo Que hice Si que estoy disfrutando Mucho Los Talaquiles en RDA Con el BF Y nada Que esto es también Cosa de ir saltando No te sientas Tampoco Como el máximo Exponente del orgullo Porque solo vapeas De una forma Cosa que para mi Lo que hace Es perderte Otra forma de vapeo Pero tampoco Te sientas mal Como para Traicionar A tus principios Si siempre has vapeado En RDA Y ahora te gusta el tanque O al revés Que ya te digo Que esto no es como El desprestigio De ambos de una madre O ser del Barça Y hacerse del Real Madrid O etcétera ¿Cuáles serían Las ventajas De vapear En un RDA Lo primero Quizás Y lo más Lo más importante No necesitas pires Todos los RDA Van sin pires Y la verdad Es que Eso ya Para los mancos Y es una ventaja Porque además De que Le quitas Antes el sabor A los cacharros Para poner otros Además Tienes tu Protección Eso Mola El setup Es más cómodo Yo me llamo Ralph El setup Es más cómodo De hacer Porque el algodón No tiene truco Lo pones como sea Te lo aceptas A diferencia De los RTA Que sí que tienen que andar Que sí a veces Un poco midiendo Porque esta zona Es mejor que pongas así Y esta otra asado Montar un RTA La verdad es que A veces es una obra De arte Según cuál es Pero sigamos Sigamos con RDA No hay problemas De drenaje O no debe haberlo En general No hay problemas De drenaje Y tampoco En general Hay problemas De fuga Claro que hay RDAs Que tienen La ventilación Por abajo Y entonces Ahí es casi Como que actúan Como los tanques Eso ya son Excepciones Y también Hay que tener Cuidadito De todas formas La meada No puede ser Tan monumental Porque tenemos Tanques Con 3, 4, 5 Y hasta 6 mililitros Y en un RDA Si se te mea Es ínfimo Otra de las ventajas Que tiene vapear En RDA Es que Puedes medir Perfectamente El consumo Es más fácil De hecho Si te propones Vapear menos Ya sea Por la razón que sea Es más fácil Hacerlo en un RDA Porque en el tanque No te das cuenta Y papapapapa Y no paras En el RDA Como tienes que ir Goteando Pues vas midiendo A mi me pasa Una cosa curiosa Yo a lo mejor Tengo 3, 4 minutos Libres En el que puedo Vapear En algún sitio O me salgo De la puerta De algún sitio Para no molestar Y ahí si cojo Y digo dos moja, dos dos moja y cojo y mojo el algodón le doy 7 o 8 caladas vuelvo a mojar el algodón, le doy 7 o 8 caladas y para adentro alegría, alegría en los RDA tampoco hay una campana ni unas piezas, ni una camisa ni unas movidas que tengas que hacer para hacer el setup porque eso hay que admitir que es muy cómodo tú coges tu RDA le metes la resistencia sea hecha por quien sea hecha y le pones el algodón, mojas y ya está el RDA tiene cosas como que se te puede mear porque no ha puesto la suficiente cantidad o porque al contrario ha puesto demasiado o a lo mejor ha puesto demasiado y te llevas un churrasco porque es que eso no drena hay gente que se fustiga mucho ya con eso y dice, toma por culo el tanque, no lo quiero y con el RDA esas cosas no pasan, eso si es así también hay que hablar de la estética estéticamente son muy chiquititos son muy bonitos también por ejemplo aquí tengo uno este el Cion RDA con el Gaia joder pues son cosas que estéticamente molan eso de que sean pequeñitos molan aquí uno de mis predilectos que es que me ha quedado aquí encasquillado su puta madre ahora otro ejemplo de chiquitez chiquitita en town este me encanta porque es así lo abres pones tu resistencia monja tú te mides en fin luego está el retro RDA que son cositas así tan chiquititas tan chiquititas tan bonitas que sabes que se te va a caer y no se va a escuchar el crujío del piret que eso eso a mí ya me pone y de paso bolsillo de camisa ole me emociono tengo nada mira si a los atos RDA ya los metes en un mod es de RDA se te abre un mundo no tienes que ir goteando llevas un equipo todo en uno como por ejemplo este este estoy aquí yo haciéndole ahora me habéis pillado haciéndole el setup pero llevas tu ato tu líquido tu batería todo en uno chiquitito va peo de bolsillo de camisa toma ya otra vez claro que si campeón eso si cuidado con las botellas estas que huelen a zorrunos ya dije en el vídeo anterior como hacer para que fuera un zorruno menor o directamente quitarlas el otro día metí una en vodka y no me bebí yo ni una gota y se quedó chapó y ya básicamente para terminar con lo del RDA pues decir que para cambiar el algodón es más rápido no tiene truco ninguno y no tienes que estar haciendo filigrana eso mola ahora pasemos a los RTA Rebeldale Tang Atomizer sus principales ventajas son que siempre llevan líquido en contacto con la resistencia si está bien montado tiene un depósito de 3 4 5 hasta 6 mililitros y que no necesitas estar goteando pero con lo de la ley esta tan guay tan chachipiruli que nos han montado de la TPD ahora no pueden pasar de 2 mililitros entonces si tú le metes una resistencia medio baja y vapea medio mucho al final eso también es un acto de tripeo tienes que gotear entonces ¿en qué quedamos? por suerte quien hizo la ley hizo la trampa y se venden atos con 2 mililitros que entran en la TPD pero te venden una pieza que convierte tu ato en doble de capacidad o hacen algún chanchullo para que tú tengas más mililitros en tu tanque y eso también mola claro puede molar para que si se te cae por la calle el depósito se te vaya todo el depósito a tomar por culo y esta la cosa como va respecto al sabor que no he dicho ni en sabor ni en RDA ni en RTA aparte de que es personal porque hay gente que conozco que dice me gusta este líquido pero en RDA o me gusta este líquido pero en RTA bueno, sí cambian cosas cambian matices es verdad que los RTA son más dados a aportar matices notas pequeñeces sobre todo los líquidos tabaquiles estos que están cargados de diferentes notas que si de frutos secos que si caramelo diferente que si dos vainillas y ahora tres tipos de tabaco y moléculas esas cosas se aprecian más en los RTA en los tanques en general en un RTA bueno, digo reparable con tu algodón tal los claromizadores no los he hecho y tocando la verdad no me refiero a cuando digo tanques me refiero a RTA yo por ejemplo que el 90-95% del tiempo vapeo tabaquiles los dulces hace una temporada que me gusta vapearlos en RDA ¿por qué? pues porque pienso que que los líquidos dulces los de hoy en día necesitan mucha temperatura necesitan unas configuraciones que sean de resistencia más baja para poder llevar ese líquido a su máximo esplendor a tope ¿no? porque yo he probado líquidos muy famosos dulces y tal que los he puesto en tanques y pierden los he puesto con MTL y pierden es decir mira voy a enseñar aquí un ejemplo este líquido que de kilomol este líquido está que te cagas el de napolitanas está que te cagas pues cuando yo tengo la manía a veces que cuando me compro un líquido lo intento probar en diferentes configuraciones y en MTL eso es desperdiciar el dinero es como el cerealiu el cerealiu está bien para apearlo en en cosas así en un en un RDA con una resistencia tocha veis tengo aquí una una Fuse Claston y con eso es con lo que más se disfruta cuando lo metí en MTL pues básicamente era un líquido de fresa no tenía la magia del del cerealiu ni la magia de mi bigote respecto a los tabaquiles pues sí en realidad los RTA en general suelen dar más sabor y puedes apreciar más en RTA por eso yo no voy a renunciar nunca ni a uno ni a otro vaya yo no me quiero no soy ningún talibán sabéis todos los que veis mis vídeos que tengo una zona clara en el vapeo preferible que porque suelen ser los cacharritos de color silver que soy más tanquetero que que soy un flandes con la resistencia y tal pero no en RDA pues tengo también dos tipos de vapeo el vapeo del basto para los líquidos dulces y si cojo un RDA y le pongo la configuración adecuada el aire adecuado y todo eso pues puedo llegar perfectamente a lo que sería un vapeo de 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 tabaquiles este ato por ejemplo es el asmi RDA este ato yo le pongo una resistencia de un ovnio o de un ovnio 20 le voy cerrando los el control de aire superior y y ese asmi RDA me da un sabor con los tabaquiles que que casi 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 por no decir se acercan a los más grandes de de los RDA como desventaja principal los RDA son bastante más dados a las meadas sobre todo también como los RDA los que tienen la ventilación inferior el air flow abajo que hasta no hace mucho poco sabía con el air flow arriba con el tema de la salida del Zeus de GetVape empezaron a salir unos cuantos así que si el Intake que si el Horus etc y eso el bueno el Jueger Note se me olvidaba todo esto pues es más difícil que se temee ¿no? tienen su desventaja también pero son más complicados el setup de algunos atos de RTA pueden llegar a ser todo un arte cuando los dominas ya te sientes todo un artista y dices mamá soy un artista chico ¿qué vas a hacer? y y te sientes genial pero porque es verdad que al principio es muy difícil ya con el tiempo no con el tiempo ya en dos minutos me hace el setup que sea ¿no? pero a grandes rasgos estas son las virtudes y los pros y los contras de unos y otros pero yo te veo a ti últimamente usar RDTA con tu BF bueno los RD si es cierto es cierto es cierto los RDTA son una especie de medio caballo entre RTA y RDA es un un RDA realmente pero con depósito abajo a ver os enseño esto estáis harto de verlo pero por si hay alguien que no lleve mucho este por ejemplo es el 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 de Flav B22 al que le he puesto la campana del Cadalip para que esté un poco más cerrado y porque más o menos coincide ¿no? entonces tenemos la resistencia aquí y tenemos un pequeño depósito que que es de risa ¿no? porque usarlo fuera de BF no le veo del todo sentido la gracia es que tú tienes aquí el depósito y conforme lo vas viendo vacío pues le vas dando la botella un poquito la botella y ya puedes saber que tienes tu depósito tu pequeño depósito de un mililitro dos mililitros ahí y cuando lo ves te quedas tranquilo la gente que somos así un poco despistada torpe o lo que sea con los RDA no vemos por donde va y a veces nos hemos llevado un churrasco y con esto no con esto tú ves mientras tenga líquido ahí sin problema eso sí alguna vez le tienes que poner boca abajo para que chupe un pelín del tanque pero realmente solo con el gesto de vapear ya ya sabes que que te va a dar en el algodón y es un sistema también muy válido que últimamente se ha visto un poquito más pero todos los RDA no aceptan tampoco un pin button feeder eso también es otra RDA con pin button feeder os ponéis a buscar por ahí algunos hay y yo lo recomiendo vapear así hasta aquí la decisión que tú mismo te pones y la que tú mismo eliges porque está claro que no hay una mejor forma de vapeo más que la que tú disfrutes la que a ti te llene la que a ti te satisfaga tanto en golpe sabor vapor experiencia de calada el sentimiento todo eso como ya he dicho antes mira yo ahora tengo mi mesa aquí un montón de cacharrería liada y tengo tanto RTA como RTA MTL como RTA es un poco más brutote un poco bueno brutote el único brutote que tengo aquí es dos mil quiero decir brutote porque tienen alguna resistencia un poco más baja de la cuenta no porque tengo no todos están configurados igual la mayoría sí eso sí y tengo BF y tengo en un BF RDTA y en otro tengo un RDA Super Mega Flandes tengo de todo y sigo comprando un saludo para todos los que hacen posible el tema del vapeo en las redes redes sociales páginas web todo el que cuelga información de nuevos estudios a favor de los vapeadores gente que está ahí en los foros gente que está siempre haciendo de activismo de los programas todo tenemos una comunidad de puta madre vamos a llevarnos bien porque es que somos un montón y si vamos cogidos de la mano mejor pero también un saludo a la gente que le gusta el salseo a los talibanes a los defensores de la verdad a los lloricas y a todos toda la gente que está ahí porque tiene que haber de todo y yo también estoy aquí ¿no? pero realmente os estoy saludando os estoy mandando un abrazo con mucho cariño pero cariño sobre todo a los hermanos de Foro Coche y a toda mi gente de Benalmádena aquí hemos terminado por hoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!